El día de ayer en el Palacio Pizurno se reunió el Consejo Federal de Educación donde tuvimos una agenda importantísima para lo que es el desafío 2022. Como decías, uno de los temas centrales fue acordar con todos los ministros y ministras de las 24 jurisdicciones la extensión del ciclo lectivo por 190 días. Esto nos parece central como una señal para, además de reafirmar el contenido mismo de 2022, la posibilidad de revisar algunos de los contenidos que se pueden haber retrasado en el desarrollo durante el presente ciclo. Estos 190 días van a tener sus matices a lo largo de la geografía del país por las distintas características de cada zona, ¿verdad? Nosotros estamos analizando la primera semana de marzo como posible inicio de un cronograma que incluye distintas fechas porque los niveles lo hacen en distinto modo. Esto tiene que ser discutido, nosotros lo vamos a poner a consideración, por supuesto, y a resolver durante la semana que viene, junto con los directores de modalidades, de niveles, también haremos las consultas a las instituciones gremiales como para tener un consenso respecto de cómo llevamos adelante esta propuesta. Gracias.